Hoy quiero hablar sobre un tema un poco contradictorio. Me refiero a los estiramientos que realizamos después de realizar deporte. En este caso, específicamente después de correr, es decir, después de realizar nuestra sesión de entrenamiento de atletismo. Y digo contradictorio porque si investigamos un poquito sobre la información que existe en la actualidad sobre este tema, podemos encontrar información muy diferente. ¿Diferente en qué sentido? Bueno, me he encontrado desde profesionales, especialistas del deporte, que indican que es imprescindible, que es muy, muy importante realizar estiramientos después de hacer deporte. Por otro lado, he visto el otro lado que algunos profesionales también indican que no. Que, vamos, que no traen ni nada positivo ni negativo. Vamos, que es indiferente si hacemos estiramientos después de hacer deporte. Bueno, en vista de estas diferentes opiniones que he encontrado, yo hoy lo que quiero compartir es un poco mi experiencia, mi experiencia personal. A ver, cuando hacemos deporte, en cierta manera se genera una tensión en nuestro cuerpo. Entonces, cuando realizamos estos estiramientos posteriores, en cierta manera lo que yo he percibido en mi cuerpo es que consigo esta recuperación de una manera más rápida. También he notado que me produce un bienestar general, ya no solo físico y muscular, sino mental. Es como, no sé, cerrar este entrenamiento de una manera armoniosa. Esa es la palabra que quería buscar, armonía. Como sintiendo una armonía en mi cuerpo. También he percibido una mejora en la flexibilidad. Cosa bastante importante cuando realizas deportes. Pero, así como he comentado al principio, que he encontrado estas diferentes opiniones, algo en lo que veo que coinciden los profesionales del deporte, es que en caso de realizar estos estiramientos, es muy importante realizarlos bien. Porque, en caso contrario, es decir, realizar unos estiramientos mal, en una mala posición, con unas malas posturas, lo que puede traernos, en lugar de darnos ventajas, nos puede traer daños. Entonces, es importante hacerlos bien. Aquí quería comentar solo dos opiniones muy generales relacionadas con los estiramientos. Una es que hay que evitar hacer movimientos bruscos o muy rápidos. Y otra, que podríamos pensar que va un poco en contra del nombre que tiene esta práctica, que es estirar, me refiero a evitar forzar o evitar estirar excesivamente. O sea, aquí sé que tal vez sea difícil valorar qué significa excesivo, ¿no? Porque al final es un concepto muy subjetivo, es lo que yo siento. Entonces, ¿cómo puedo saber en qué momento me estoy pasando en este estiramiento? Bueno, aquí creo que tenemos un trabajo personal cada uno de conocernos. Aquí la importancia, ¿no?, de los entrenamientos, de ponerte a veces un poco más al límite para ver hasta dónde puedes llegar, pero siempre controlado, siempre controlado. En referencia a esto que estoy hablando de conocerte a ti mismo, quiero comentar una anécdota, algo que me pasó muy recientemente. Bueno, hace pocos días corrí la media maratón de Madrid de la mujer. Bueno, en esta carrera, bueno, fue la primera vez que participé, la verdad aprovecho para decir que totalmente recomendable y espero poder volver el próximo año. Bueno, aquí me pasó algo en esta carrera y fue que en los últimos kilómetros, diría, no sé, en el kilómetro 18 o así, empecé a sentir un hormigueo en las muñecas. Algo que nunca me había pasado. Resulta que cuando vi esta foto que os estoy enseñando ahora, que es de la carrera, y que por mi cara veo que fue de los últimos kilómetros, porque iba bastante cansada ya, veo que tengo los puños cerrados, pero además estoy como haciendo una fuerza, o sea, se me ve como que estoy haciendo una fuerza en estos puños. Entonces, esto, claro, me hizo reflexionar y empecé a investigar un poco sobre este tema, ¿no? De cuál es la postura correcta para cuando corres. Bueno, después de leer he visto que la postura correcta es no los brazos tensos como los tengo en la foto, pero tampoco súper sueltos, no, una tensión media. Y, bueno, en uno de los artículos que leí explicaba que como si estuviéramos sosteniendo un huevo, o sea, es como pensar eso, esa es la tensión que tenemos que llevar, porque necesitamos tener un poco de tensión, ¿no? Pero no es correcto o no nos ayuda esta posición que tengo en la foto de hacer esta fuerza. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una fuerza innecesaria. Al final estoy corriendo con las piernas, no tengo que gastar esta energía en los brazos. Y no puedo asegurarlo, pero es muy probable que este hormigueo que tenía en las manos haya sido generado por esta fuerza excesiva que estaba realizando en los puños. Entonces, esto, ¿por qué lo cuento? Porque esto es como forma parte de este aprendizaje, de conocerte a ti mismo y que muchas veces hay cosas que no sabemos. O sea, yo si esta foto no existiera, no sabría que había tensado tanto los puños. Entonces, aquí, bueno, la importancia de estas fotos, que aprovecho para agradecer a los maravillosos fotógrafos que tenemos hoy en día, que nos hacen unas fotos maravillosas en las competiciones, que además de tener este recuerdo bonito de este día, de esta carrera, este tipo de fotos, videos, nos ayudan a mejorar la técnica, porque nos ayudan a vernos cómo corremos, con qué postura corremos. Y ya no solo al inicio de la carrera, porque tal vez si vemos un video al principio de la carrera, seguramente tendré los brazos no tan tensos. No, ver cómo tu cuerpo va cambiando la postura a medida de que pasan los kilómetros. Lo que realmente he preparado hoy es unos estiramientos que suelo realizar para recuperar después de las carreras. Seguro existen muchísimos, pero estos son los que yo utilizo y bueno, eso, que quería compartirlos hoy. Gracias. 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 Gracias.